¿Tu ex novio te dejó por otra mujer? ¿Qué puedes hacer? Bien, ¿cómo están mujeres? Tengo la seguridad de que te sientes traicionada, enojada, molesta e impulsada por la venganza. Pues ya te digo, si una mujer que engañó a su ex novio pudo recuperarlo, entonces definitivamente tú puedes recuperar a tu ex novio si te dejó por estar con otra mujer. ¿Por qué tu ex novio te dejó por otra mujer? Primera pregunta. La razón por la que tu ex novio te dejó es porque la encontró más atractiva que tú. Ahora, ¿qué crees que quiero decir con atractiva? ¿Se basa únicamente en las miradas? No, esto es algo mucho más profundo. La escala de atracción. La escala de atracción califica cada aspecto de lo que un hombre encuentra atractivo en una mujer. Apariencia, personalidad, peculiaridades, etc. Con un grado de 1 a 10. Con 1 siendo la atracción más baja y 10 siendo el nivel más alto de atracción. Cada mujer obtiene una calificación en la escala de atracción. Por ejemplo, al comienzo de la relación con tu ex, puedes haber sido calificada como un 8, pero al final de la relación puede ser un 3. La calificación en la escala se mueve de acuerdo con su nivel actual de atracción para ti. Entonces, para decirlo simplemente, lo más probable es que tu ex novio te haya abandonado porque cree que encontró algo mejor que tú. Ahora, la pregunta en tu mente es probablemente, ok, entiendo todo esto, pero, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo alguna esperanza? Claro que sí. ¿Por qué? Debido a que ninguna calificación de atracción que una mujer obtiene de un hombre permanece igual. ¿Y qué pasa si durante el tiempo su nivel de atracción por la otra mujer baja y el tuyo aumenta? Bueno, entonces tienes una gran oportunidad de recuperarlo, y esa es esencialmente toda tu estrategia en pocas palabras. Vas a hacer cosas sutiles para ayudar al proceso de caída de su nivel de atracción y al mismo tiempo mejorar tu nivel. Pero primero, para que esto funcione, se requerirá paciencia. Si estás buscando la forma más rápida posible de recuperar a tu ex, entonces estás en el club correcto. Si vuelves a armar una relación, súper rápido, sin seguir todos los pasos adecuados, inevitablemente volverás a fallar. Entonces, aunque el método que propongo aquí puede parecer muy largo, se combina con la idea de un largo futuro con tu ex, pero necesitas paciencia. Entonces, ¿cómo implementas esta estrategia? Esto se divide en dos opciones, o secciones. 1. ¿Cómo elevar el atractivo hacia ti? Y ¿Cómo bajar el atractivo en la nueva mujer? 1. ¿Cómo elevar el atractivo hacia ti? ¿Qué es lo más importante? La primera calidad, cualidad de atracción es apariencia. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? ¿Nunca juzgues un libro por su portada? La premisa de esta frase gira en torno a no juzgar a alguien o algo por su aspecto, sino por cómo es internamente. Y aunque el pensamiento es agradable, me temo que no se aplica a la forma en que los hombres se sienten atraídos por las mujeres. Fíjate en esto. Cabello, ropa y cuerpo. ¿Notas algo específico sobre las áreas que he elegido? ¿Qué te parece el hecho de que tienes el 100% de control sobre ellos? En otras palabras, si te ves mejor, peor o te quedas igual, depende completamente de ti. Personalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que debes dedicar tanto tiempo a tu personalidad como a tu apariencia. Puedes realizar ingeniería inversa en el proceso y descubrir qué tipo de personalidad es de tu ex. ¿Qué quiero decirte con esto? Supongo que te daré un ejemplo de la vida real con mi esposa. Entonces, en realidad entendí que ella era una guardiana. Especialmente cuando tienes en cuenta que ella es una madre primeriza que protege mucho a su hijo. Mira, entonces, ¿qué haría si quisiera parecerle más atractivo? Bueno, estudiaría cómo es la personalidad de las protectoras y luego mostraría algunas de las cualidades que le gustaría. Ahora, pasemos a nuestra próxima calidad. Cualidad atractiva. Ser inolvidable. Probablemente me hayas escuchado decir varias veces que los hombres quieren lo que no pueden tener. En otras palabras, los hombres siempre perseguirán a las mujeres de mayor valor porque entienden que las mujeres de alto valor no son fáciles de conseguir. Cuando piensas en esto, lógicamente, ¿una mujer que ruega y suplica se encuentra en una posición de alto valor? ¿Crees que es inolvidable? De ninguna manera. ¿Cómo logras ser inolvidable? Bueno, vas a tener que jugar al gato y al ratón con tu ex. Muestra algo atractivo frente a él y luego cuando veas que comienza a perseguirte, puedes alejarte y luego repetir el proceso una y otra vez. 2. ¿Cómo reducir su atracción por la nueva mujer? Bueno, acá no tienes mucho que hacer. Todo lo que tienes que hacer es estar allí y amenazar a la nueva novia con tu presencia. No tienes que interactuar con ella ni pelear con ella ni nada por el estilo. Todo lo que tienes que hacer es estar allí. Ella se sentirá tan amenazada que implosionará y se desquitará con tu ex novio, quien a su vez la mirará de una manera menos atractiva. Es sorprendente lo que pueden hacer los celos. Pues bien, para ayudarte en todo este proceso y guiarte de la mejor forma, tienes una mini guía que te hemos preparado para ti. Da clic en el enlace que se encuentra aquí abajo y es tuya. Inicia el proceso de reconquista con buen pie. Un placer suscríbete y comenta.